Nuestro comediante estrella, nuestro comediante estrella de la Comunidad Mexicana de Comedia, y por supuesto, gracias a todos ustedes. Gracias Pati, gracias Alan, gracias Ana, gracias Gaby, gracias a todos, a todos, a todos los que han estado esta noche, gracias a cada uno de ustedes, gracias Arturo Ramírez, gracias a nuestro equipo de que nos vino a apoyar, muchas gracias David por estar aquí, de verdad te lo agradecemos enormemente, y esperamos vernos el próximo jueves aquí, gracias a la gran familia Alegro, que te nos vieron a apoyar, y seguimos aquí, próximo jueves. Gracias a la próxima, que les tiene su amiga López Martín, gracias. Gracias.